Fíjese que nosotros tenemos ese problema, Rogelio, casi permanentemente tenemos esos apagones, no sé qué pasará. Nosotros vemos que son los cables, quizás de mala calidad que se han puesto, porque últimamente eran unos cables nuevos que se pusieron, pero claro, nosotros estamos esperando que las autoridades solucionen ese problema y continúen el proyecto que ya está comenzado. Cuando estaba realizando las funciones como presidente de la cooperativa, se acercaron comisiones de bomberos para hacer evaluaciones. ¿Cuál fue el dictamen final? Bueno, los bomberos siempre han declarado el mercado como una bomba de tiempo, que nosotros no lo vemos así, porque estamos confiando en las autoridades, que con el proyecto que ellos ya tienen comenzado a realizar, entonces esperamos que se solucionen esos problemas. ¿Será mucha la carga que tiene de equipo conectado? ¿Se ha hecho una investigación profesional? Sí, claro, no estoy seguro si la han hecho profesionalmente, pero a vista, como dije en el dicho ahí, de buen cubero, nosotros vemos que la carga es exagerada. Hay una carga exagerada sin control, eso es lo peor, que no hay control. ¿Es un presupuesto que podría invertirse en este mercado solo en la instalación eléctrica? Bueno, se supone que ya para hacer el alambrado completo, la instalación, creo que anda ahí por el millón de lempiras. ¿Es bastante caro? Es bastante caro, pero si los pusiéramos de acuerdo con las autoridades, creo que de repente no fuera caro para lo que se puede perder. ¿Los catarios están dispuestos también a aportar para que se salga adelante con este problema? Pues no sé los compañeros, porque es bastante difícil, pero no creo que sería tan difícil poder ponerlos de acuerdo con las autoridades.